Hola a todos, ¿cómo vamos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y no os olvidéis que si os gusta el vídeo podéis darle al botoncito de like y tampoco, por supuesto, os olvidéis de que estamos aquí en la casa esta en el encargo del último día porque teníamos un búnker a medio acero, así que teníamos obviamente que terminarlo. A ver, ¿caeré por las escaleras? ¡Caeré! Vale, me quedaba esta habitación y esta solo, porque si os acordáis, esta de las camitas ya la tenía y el baño también me quedó bastante bonito, así que estas vamos a cerrarlas porque ya están y a ver qué me piden en esta, teníamos que pintar de blanco, eso sí que me acuerdo porque tenía la pintura y al final la quité y al final la tenía que comprar de nuevo y todo el rollo, pero no importa porque ahora la compramos y sé que es blanco para las dos habitaciones estas, así que vamos a pintarlas todas, todas las paredes así de rapidito porque claro, es un búnker, o sea, otro color que no sea blanco para pintarla va a ser que no imaginaos si es un lugar bajo tierra, bastante oscuro ya de por sí, porque obviamente no tiene ventanas ni nada pues obviamente las paredes blanquitas que iluminen un poco, porque es que si no te deprimas imagínate que pasa algo realmente y tienes que vivir durante unas semanitas o unos días en un búnker de verdad que agobio por favor, si encima las paredes son así de colores extraños o muy fuertes o yo que sé más vale que estén así, yo a estas personas se los voy a dejar tan bien preparado que da igual si se pegan ya lo que les queda de vida dentro del búnker fijaos lo que os digo, que van a estar la mar de bien vamos a pintar esto, que no me quede, vale, no me quede pero se me acaba la pintura así y así, vale a ver, las estanterías que no me molesten por favor y esta por qué no se ha pintado no lo sé, pero bueno creo que por aquí puedo pintar igual vale no hay ningún problema, todo bien a partir de ahora puede completar una tarea ah, vale, ya he llegado al mínimo mirad la barrita verde de la derecha, ya he llegado al mínimo y puedo completarla dejándola así pero obviamente yo termino todos mis encargos o todos los que me dejan por lo menos porque hay algunos que se buguean un poco que aún así los he llegado a completar porque antes de que los terminara el juego ha sacado la actualización y lo ha desbugueado pero bueno que si no hay bug ni nada yo mis trabajos los termino completitos completitos y súper bonitos bueno, el otro día que la casa aquella quedó más fea que todas las cosas es que de verdad no fue culpa mía ya lo sabéis es decir una casa con una súper mini cocina con un suelo que no tengo que cambiar que era azul y blanco pero sin embargo las paredes tenía que pintarlas de naranja es decir eso no pegaba ni con cola eso era horrible y la cocina toda pequeña que no me cabía nada pues lo siento no puedo hacer otra cosa ya no es que yo no quiera es que no se puede así que hoy por lo menos sí que se lo vamos a dejar bonito ¿vale? o por lo menos eso intentaré porque aquí también tengo que hacer alguna especie de cocina ¿no? ay madre mía ay madre mía como tengo que hacer cocina aquí que esto sí que tiene poco espacio a ver qué hago cómo me las voy a apañar es que claro acabo de caer en la cuenta de que obviamente si pasa algo aparte del baño tienes que tener una cocina tienes que tener vale esto se ha acabado tienes que tener baño cocina habitación y ya importante importante diría que tampoco nada más indispensable ¿no? baño cocina y un sitio para dormir sí yo diría que sí que era lo imprescindible por así decirlo luego obviamente si tienes algo más pues eso que te ayuda yo que sé una habitación extra o algo para otra cosa pues mira pero mínimo mínimo esas tres cosas tienen que estar aquí vamos a pintarlo todo bastante bien a través de la estantería un poco extraño sí no te voy a decir que no pero si el juego me dice que así se pinta bien yo lo pinto bien ahí ay que rápido se me gasta la pintura por favor tengo la sensación de que pinto poco no sé por qué porque realmente lo estoy haciendo como siempre vale esta ya estaba media pintada y por aquí a esta no he llegado bien se están pintando las tres no se estaban pintando dos a mí me iban a estafar vale y esto me va a sobrar porque ya no tengo que pintar nada más diría yo a ver ¿te pintas o qué? sí, sí, sí y estas dos 100% completado perfecto pues vendo esta lata de pintura y me queda colocar cosas aquí y colocar cosas en esa habitación aquí 13 objetos y aquí ¿cuánto tengo que colocar? 36 aquí van a caber tantas cosas ay madre mía de mi alma vamos a ver voy a empezar por aquí ¿vale? porque sé que me voy a estresar esto supuestamente no tengo que quitar ni esta ni esta y aquí ups diría que esa sí tenía que dejarla ¿no? 12 ah no elimina no, no, no no tengo que dejarla y ahora colocar con todo esto así madre mía por menos mal que se me ha caído boca arriba imaginaos que esto se cae boca abajo y que se cayese todo o sea sería un poco locura pero bueno a ver colocar botiquín empezamos vale eso es muy importante obviamente porque si pasa cualquier cosa imaginaos arriba una explosión una explosión por lo que sea y y obviamente te tienes que ir al búnker porque hay una guerra o cualquier cosa pues el botiquín ya lo tienes aquí para curarte luego recipiente para agua recipiente para agua vale tendríamos de estos unos cuantos segurísimo ¿y dónde los podemos poner? porque aquí no caben tendríamos que ponerlos pues por aquí sueltitos imagino vale tengo que comprar unos cuantos eso es lo normal porque en caso de emergencia tienes que tener agua para varios días vamos a poner otro por aquí a ver en un sitio donde no moleste que se pueda colocar y creo que me quedan dos más o así lo voy a colocar en forma no iba a decir de L no lo voy a colocar así juntitos todos perfecto coloca el objeto contenedor para comida vale contenedor para comida este y este tampoco este sí que se puede poner aquí abajo disculpadme un momento porque acabo de ver una cosa vale y y no entiendo el por qué de esa cosa esto no estaba pegado a la pared y esto debería de estar pegado a la pared y esto se puede poner aquí así y que quepa sí sí que se puede maravilloso estupendo vale pues así mucho mejor oye voy a poner el botiquín tiene que estar a la altura está importante que nosotros lleguemos bien así que ahí y en primera línea y los botes de comida pues podemos ponerlos cuántos tengo que comprar dos contenedores vale pues a ver la comida es importante así que la ponemos por aquí emergency food y aquí otro ah no más todavía espérate espérate no 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 que no estoy comprando contenedor para comida es este vale estaba comprando el que no era ya os estaba oyendo yo por ahí gritar cristal eso no es os imagino totalmente vale este era entonces disculpadme que a veces pues no me entero y es lo que pasa pero me he dado cuenta ah y ahora sí tengo que comprar los otros vaya por dios me siento un poco vacilada ahora mismo voy a poner este aquí atrás y este aquí adelante para que no ocupe mucho sitio vale pepinillos encurtidos vale si le gusta yo no le voy a decir que no oye lo voy a poner por aquí atrás vale aquí va a estar un poco la comida aunque aunque también os voy a decir una cosa ya que he puesto esto un poco así a ver si me caben los dos aquí también vale perfecto y así lo tengo todo en línea vale pues más pepinillos encurtidos de estos a mí no me hace mucha ilusión la verdad pero bueno cacahuetes vaya comida que se están buscando para cuando haya una emergencia los cacahuetes ahí no caben y por aquí digo yo una cosa esto se puede poner por casualidad no más a la izquierda no está lo más a la izquierda que se puede y esto un tanto de lo mismo ahí va bien vale y más cacahuetes pues vamos a comprar más cacahuetes oye sopa de bote ves eso sí que es una buena comida aunque tiene un color uy esta sopa no sé yo si me la compraría os lo digo eh tengo que coger otra no porque estoy viendo que es como uno para cada persona son dos señores el hombre y la mujer y estoy viendo que están cogiendo uno para cada uno imagino vale ahora cuatro de pasta he dicho que uno por cada uno ahora me dice sí pues ahora pasta vale pues la pasta la vamos a poner por aquí eh así venga que las estanterías va a caber de todo se lo voy a dejar hasta organizado me van a contratar y van a quedar súper contentos vale ahora arroz aquí y lo vamos a poner de la misma manera ay lo lo estoy dejando un poco me hubiese gustado por manía eh que estuviese así pero bueno no pasa nada esto aquí necesitamos más arroz que lo seguimos poniendo por aquí a uy no me he equivocado lo he puesto un poquito más adelante que si no no me caben las cosas bien mantequilla de cacahuete vale cacahuete que también lo hemos encontrado antes de esta manera vale pues los arrocitos estos los podemos poner aquí atrás por ejemplo que no molesten no es algo tan importante la verdad la mantequilla de cacahuete a mi sinceramente no me gusta eh más ostras estos señores me da que son un poco golosos no tanta mantequilla de cacahuete madre mía lata de tomates vale me gusta es como si estuviese haciendo la compra sabéis es una cosa aquí la lata de tomate y creo que eran dos así que voy a poner otra vale coloco el objeto carne en conserva con razón era tantas cosas claro me ponían 36 36 objetos pero porque todo era comidita así cuántas son de carne en conserva dos entonces por aquí creo que me cabría una y dos si que me caben perfecto lata de atún chiquitinas veis la lata de atún por ejemplo para mi el atún si que sería más necesario porque me encanta el atún mira lo voy a poner aquí pegadito y ellos solo compran dos de atún yo compraría más caja fuerte perfecto una caja fuerte que la caja fuerte la podemos poner aquí por ejemplo que más ya está todo hombre pues no me ha hecho falta tanto espacio voy a coger ya que estamos las herramientas estas y yo que sé se las voy a colocar por aquí por si tienen que cargarse alguien con con el martillo o el hacha esa vale así pues que bien ha quedado oye vale otra salita menos aquí desde luego que hambre no sé le hemos hecho la compra por lo menos eh que parece que hay poquito la verdad es que como lo he rejuntado todo parece que hay poquito pero hay bastante comida por lo menos para algunas semanillas puede haber y luego aquí coloca el objeto moderno armario de cocina con fregadero madre mía a ver moderno armario de cocina con fregadero este imagino que será blanco y plateado estupendo si me gusta este color así y este pues a ver ahora es cuando empieza el dilema de todo ya veréis colocar la cocina es que es de las peores cosas que se me dan y no sé por qué vale aquí luego cocina de gas de cuatro quemadores cocina de gas de cuatro quemadores esta como la que yo tengo vale esta podemos ponerla aquí de momento coloca el objeto bombona de gas obviamente la bomboncita de gas la bomboncita la bombonita quería decir aunque suena extraño también pero bueno la ponemos oye esto no tiene cajones que se abre y va a decir la puedo colocar dentro moderno armario colgante armario colgante Andy ponía blanco y gris pues blanco y gris que así es igual que lo otro ostras es enorme esto es todo grandote no sé si ponerlo por aquí por ejemplo a ver lo más arriba que se pueda aquí de más y aquí vale sofá un sofá yo estoy yo me estoy agobiendo con el espacio os lo digo espérate pero sofá ¿sofá qué? sofá sombra vale pues sofá uy que no lo he terminado con la tecla sofá sombra en color grisáceo para que pegue con los muebles de la cocina por lo menos y lo vamos a colocar aquí en el medio pues de momento ahí va a estar una mesa pero a ver que no tenemos espacio se están flipando demasiado a ver voy a colocar las cajitas estas esto que es esto son microondas espérate voy a poner microondas ahí esta cajita también aquí cabe no aquí no cabe pues la pongo aquí con la otra y por último esta que obviamente tampoco cabe si no cabe una no cabe la otra porque son del mismo tamaño así vale y aquí podemos poner mesa slim vale pues mesa slim ostras esta mesa aquí la gente no se ha dado cuenta de que no tenemos mucho espacio de que es un búnker vale la mesa ya está ahí silla en golf creo que ponía silla en golf en blanquito vale vale a ver parece que espacio por lo menos vamos a tener un poquito para poner las sillas aquí una y aquí otra porque como sabemos son dos señores si algún vecino nos ve escapando no es mala suerte porque no podemos invitarlo no tenemos espacio para más gente dos estantes colgantes up vale estante colgante up y lo vamos a poner grisáceo por ejemplo no blanco lo voy a poner creo no lo voy a poner grisáceo ya que está voy a poner una por aquí y queda otra vale pues cogemos otro y lo ponemos del mismo color grisáceo y lo intentamos poner en la misma línea más o menos vale una cosa así y ya está hemos terminado hombre pues al final no ha quedado tan tan un poquito así pero no tan chiquitín todo vaya todo recogido ha estado bastante espacioso las cosas la verdad es que a mí me ha gustado yo me he quedado contenta con mi búnker le hemos hecho la compra a los señores lo hemos pintado lo hemos dejado todo súper bonito y nos vamos porque hemos terminado nuestro trabajo pero yo usa vale cierro y termino mi encargo terminar y no me he fijado en cuánto me han dado creo es que me ha parecido ver un montón de dinero pero creo que no era tanto me ha parecido ver 87 mil a lo mejor eran 8700 y algo la verdad es que no tengo ni idea 87 mil me parecería una exageración y mirad yo tengo 104 mil bien bien y voy a ver cómo termina mi ordenador de estar con las misiones con los encargos me quedan tres ojo el dato vale este era el señor que quería copiarse de los vecinos en toda su casa este era el que quería que que la pintara parece ser si y este el de que le ha dejado el marido y eso vale pues probablemente los hagamos en las siguientes en los siguientes vídeos que ya quedan solo tres para ya comprar una casita y luego ya elegiremos que casita os gusta que podéis dejármelo por los comentarios y si veis por ejemplo mirad el nombre la casa abandonada casa quemada casa de camping pues os fijáis en los nombres vale si hace falta le dais al pausa y me decís que casa es la que más os gusta obviamente dentro del precio que podría permitirme vale mirad las casitas y hasta aquí hasta aquí voy a enseñar vale porque más cara de 99.000 ah no no ah no no que el precio es este espérate vale 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 pues seguimos enseñando unas cuantitas más hasta aquí esta sí que sí más de 96.000 no me voy a gastar sí porque estas ya no me dan hasta aquí cualquiera de estas de aquí para arriba podéis decirme el nombre de la casa que sale ahí a la derecha de cada cuadrito y va a ser la casa la más votada vale será la que coja cuando termine las misiones que me quedan vale así que por aquí lo vamos a ir dejando hoy espero que os haya gustado y si es así ya sabes liqueame y déjame un comentario adiós chau chau